Muy bien, buenos días alumnos. Hoy vamos a hacer el tema de la algebra teoría del teorema del resto. Es un tema muy sencillo. Son dos pasos y lo demás ya es operativo. Se dice, utilizar el teorema del resto en cada suma de las siguientes divisiones. Hallar el residuo respectivo. A ver, nosotros por conocimientos previos, si yo te pedía el residuo de esta división algebraica, ¿tú qué hacíamos? Teníamos que ver si lo hacíamos por Horner o por Ruffini. Pero hay un teorema del resto en que si yo lo aplico no va a ser necesario aplicar ni Horner ni Ruffini. Mira, muy bien, mira, ¿cómo hace este teorema del resto? Si yo quiero hallar este teorema del resto, yo no voy a dividir, ¿no? O sea, como te decía, no vas a aplicar ni Horner ni Ruffini, sino vas a hacer esto. El problema número uno. El primer paso es ver tu divisor, o sea, los valores que están abajo, ¿no? Abajo de tu fracción. Pues una fracción, una división algebraica. El que está abajo, ¿tú qué vas a hacer? Tú, ya, a ese valor, ese x, ¿no? Ese x menos uno, ya, ese x menos uno, tú lo vas a igualar a cero. Ese valor, x menos uno, tú lo vas a igualar a cero. Lo vas a tener que igualar a cero. Después de que tú lo igualas a cero, a ver un momento. X menos uno es igual a cero, tú despejas la x. Tú siempre lo vas a igualar a cero, este, esto que está abajo, ¿ya? Si tú despejas la x, x se queda solito, ese menos uno pasa a sumar, ¿no? Que ahorita que está negativo pasa con positivo. Entonces sería cero más uno. ¿Cuánto es cero más uno? Simplemente uno, o si quieres con tu signo más uno. ¿Ya? Entonces, ya, ahora. Después de igualarlo a cero, ese valor que está abajo, ¿tú qué vas a hacer con lo que te salió aquí? Esto lo vas a reemplazar aquí. Ese valor de x lo reemplazas acá. ¿Cómo es eso? Pues si tú tienes, ¿no? Lo vamos a reemplazar por acá. Yo tengo x al cuadrado más x, ¿no? Más cinco, ¿o no? Entonces, como x, después de despejar el x me salió su valor uno, yo reemplazo ese valor ahí. Uno, uno. Y me quedaría en vez de x al cuadrado, me quedaría uno al cuadrado. Después sería más x, sería más uno y más cinco. Entonces, yo solo opero esto, yo voy a operar esto nada más. Y coloco uno al cuadrado, y opero, mejor dicho. Uno al cuadrado, ¿cuánto es? Uno. Más uno más cinco, uno. Más uno más cinco, ¿cuánto es? Siete, ¿no? Y ese resultado sería mi respuesta. Ya he hallado el resto, ya, el resto o residuo de esta división algebraica. Ya, si tú quieres, si tú gustas, lo puedes comprobar, ya, si tú gustas, lo puedes comprobar haciendo el método de Horner o Ruffini respectivamente, ¿no? Dependiendo de cuál vas a aplicar. Ya, y así son con las demás divisiones algebraicas. Mira, vamos a problema número dos. Me piden allá el resto de esta división. Bien, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué le hago? Todo lo que está aquí abajo, lo igualo a cero. Ya lo voy a igualar a cero. Tendría, x menos dos es igual a cero. Despejo el x, ¿cuánto me va a quedar? Dos, ¿no? Dos. Y, dato importante, muchachos, no siempre aquí, no siempre me va a salir que x va a ser igual a un número positivo, a veces me va a salir negativo, dependiendo, dependiendo del signo principal, su signo inicial de este número, ¿no? Digamos, si este fuera, hubiera sido más dos, si hubiera sido más dos, está como positivo, pasa como negativo, ¿no? Pasa como cero menos dos, y cero menos dos, ¿cuánto es? Menos dos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho los signos ahí, ¿ya? No siempre va a salir positivo. En este caso, como su signo de este dos es menos, va a pasar sumando, o sea, se convierte en positivo. Ya, ojo. Ahora, después de despejar x, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar aquí. Tengo x al cuadrado menos x más dos, entonces, a reemplazar, a reemplazar, a reemplazarlo, me quedaría x al cuadrado, dos al cuadrado, menos x, o sea, menos dos, más uno, ¿no? Antes era x al cuadrado, ahora es dos al cuadrado, porque he reemplazado el valor aquí, ¿no? Estoy reemplazando este valor. Ahora, solo me quedaría operar, dos al cuadrado, cuatro, menos dos, más uno. Ya aquí hay que tener en cuenta bien operar, ¿no? Cuatro menos dos, menos dos, disculpen, cuatro menos dos es dos, y dos más uno, tres. Y esa sería mi respuesta, nada más. Está sencillo. Sí, lo mismo pasa aquí. En la pregunta número tres. Nosotros vamos a, este valor que está abajo, lo vamos a igualar a cero. Lo vamos a tener que igualar a cero. Y luego, después de obtener el valor de x, lo reemplazo. Ya, lo reemplazo arribita. Todo lo que está abajo, lo igualo a cero. Todo, ¿ah? x, ese menos uno pasa como más uno, positivo. Y luego ese valor, ¿qué hago con ese valor? Lo voy a tener que reemplazar, ¿dónde? Aquí, todo lo que está arriba. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? Yo tengo 2x al cubo, entonces me quedaría 2 por x al cubo, ¿no? En este caso, ¿cuánto es el valor de x1, no? Entonces sería 2 por 1 al cubo, luego tendría que sumarle más 3x, pero sería más 3 por 1. menos 2x al cuadrado, sería 1 al cuadrado, más 2. Ya, entonces, muy bien, vamos a operar esto. 1 al cubo, ¿ya? 1 al cubo, 1 por 2, 2. Esto, después de operarlo, cuando me sale este menos 2, se elimina con este más 2, porque nos sale 0 toda esta operación, y solo me quedaría 2 más 3, que sería 5. Entonces, lo mismo haríamos en la 4, ¿verdad? Lo mismo haríamos en la 4. Y muchachos, siguiendo esos pasos, ya vamos a ver problemas en donde van a ser particulares. O sea, tenemos que trabajar razonamiento, tenemos que tener estos pasos, este desarrollo, y con nuestro razonamiento, llegar a resolver problemas que nos van a plantear. Ya, ahorita vamos a ver problemas particulares. No, aquí tendríamos, x más 1, x más 1, lo igualamos a 0. El x se despeja, ¿y cuánto sería ese valor? Como está como positivo, más 1 pasa como negativo. Y ya está. Entonces, ese valor, ¿qué hacemos con ese valor? Lo reemplazamos aquí. Ya, lo vamos a reemplazar aquí. Tengo x al cuadrado, ¿no? x al cuadrado, más 3x, más 11. En este caso, me quedaría menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, ¿no? Estoy reemplazando este valor de x aquí en todo lo que está arriba, ¿no? Entonces, vamos a operar. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, más 3 por menos 1, me quedaría con menos 3, ¿por qué? Porque más por menos menos, 3 por 1, 3, me quedaría así, ¿ya? Ojo, hay que recordar la ley de signos, más 11, ¿no? Ahora, 1 menos 3 me sale, o voy a obtener menos 2, y menos 2 más 11 sería 9 positivo, ¿ya? 9 positivo. Disculpen, sería, sí, sí, 9, ¿no? 9 positivo. Y esa sería mi respuesta, aquí, entonces, mi respuesta sería la alternativa A, no, la alternativa A. Entonces, aquí tenemos nuestros primeros 4 problemas. Vamos a ver los siguientes. Aquí en el problema 5 es lo mismo, muchachos, solo que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con las operaciones, ¿ya? Ya que estoy con mis números, estoy con mis números positivos, o mis números positivos, voy a trabajar con números negativos, etc. ¿Ya? Recordando, aquí, ¿yo qué voy a hacer? Yo, me van a pedir allá el resto de esta división algebraica, ¿no? Entonces, yo, todo lo que está abajo, ya, todo lo que está abajo, lo voy a igualar a 0, ¿ya? Ahora, x más 2 es igual a 0. Si yo despejo el x, o sea, es por ecuaciones, voy a dejar, voy a despejar el x que voy a tener. Que x es igual a menos 2, ¿no? Ya que este, este más 2 pasa rezando, entonces va a restar 0 menos 2, y 0 menos 2, ¿cuánto queda? Menos 2. Ya, ojo, no me pongas 2 positivo, estarías, sería incorrecto, y estarías desarrollando el problema mal. Ya te saldría un resultado que no es. Ahora, ¿qué hago con este valor? Este valor lo reemplazo aquí arriba, ¿y qué voy a tener? A ver, tengo x al cuadrado menos 2x menos 4, ¿no? Entonces, tengo menos 2 al cuadrado menos 2 por, menos 2, se va a quedar, voy a tener esto, ¿no? Esto, lo que está arriba es lo que está aquí, solo que he reemplazado ya el valor de x, ¿no? En vez de escribir x al cuadrado, escribo su valor que es menos 2 al cuadrado, y así con lo demás. ¿Ya? Entonces, tendremos que operar. Menos 2 al cuadrado me sale 4 positivo, ¿no? Menos 2 al cuadrado es como multiplicar menos 2 por menos 2, ¿cuánto es menos 2 por menos 2? Más 4, ¿no? Luego, opero menos 2, todo este menos 2, por este menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4. Luego lo resto con este 4, ¿no? Menos 4, ¿qué voy a obtener? Este 4 con este menos 4 se eliminan, o sea, voy a obtener 0, ¿y cuánto me queda al final? 4, ¿no? Voy a obtener al final 4, y esa sería mi respuesta. Ya, esta sería mi respuesta 4, la letra A. Muy bien, entonces, la 6 no es nada diferente, ¿ya? La 6 no es nada diferente. Vamos a hacer un espacio para desarrollo aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Los pasos son que lo que está aquí abajo se iguala a 0, ¿no? Voy a igualar a 0, x más 1 es igual a 0. ¿Cuánto, despejando el x, cuánto tiene que salir? Menos 1, ¿no? Entonces, este valor, ¿no? Este valor lo voy a reemplazar aquí arriba. Lo de arriba yo tengo 3 por x a la cuarta, más 3 por x al cubo, más x más 8, ¿no? Entonces, pero aquí lo tengo que reemplazar, ¿no? Tengo que reemplazar el valor de x. Entonces voy a tener menos 1, menos 1 y menos 1. ¿Ya? Recuerda que lo que está arriba es lo que está aquí. Solo que en vez de escribir x, le escribo su valor. Muy bien, entonces me quedaría a la cuarta, al cubo y nada más. ¿No? Entonces, operando, ¿qué obtengo aquí? Primero, ¿qué opero? Menos 1 a la cuarta, me sale más 1. ¿Ya? Y por 3, todo esto me sale 3. Más, menos 1 al cubo, me sale menos 1, obtengo menos 1. Y menos 1 por 3, voy a obtener menos 3, ¿no? Mira, he bajado este más y este menos 3, sale todo esto. ¿Ya? Le obtengo más, menos 1, más 8. Ahora, ¿cómo hago eso? Estás notando aquí que tienes dos signos. Entonces, tú cuando tengas dos signos, tienes que multiplicarlos. Este más por menos, ¿qué sale más por menos? Menos, ¿no? Nos tiene que salir menos, porque más por menos es menos. Lo mismo pasa acá. Más por menos, ¿cuánto es? Menos. Y me quedo con un solo signo. ¿Ya? Cuando yo tengo dos signos delante de un número, en este caso, aquí había dos signos delante de este 3, yo tengo que multiplicar esos signos, y ahí me quedo con un signo y con ese signo voy a trabajar. ¿Ya? Luego, opero, 3 con menos 3, 0. ¿Ya? Esto se elimina. Y menos 1, más 8, ¿cuánto nos sale? Todo eso nos sale 7 positivo. Y ahí está mi respuesta. ¿Ya? Sería 7 positivo, la alternativa C. ¿Ya? La alternativa C. Muy bien, la alternativa C. ¿Ya? Luego, el problema 7, igual. ¿Ya? El problema 7 es igual, pero mira. Este, lo que está abajo, lo tengo que igualar a 0, ¿no? Todo lo que está abajo, ¿ya? Y todo lo que está abajo, a ver, este es el problema 6, ¿no? Vamos, problema 7. Todo lo que está abajo, tengo que igualar a 0. Entonces, 2x menos 1, lo tengo que igualar a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo despejo el x? Lo tengo igual a 0 y tengo que despejar el x. Primero, el 1, el menos 1, va a pasar a otro lado, ¿no? Va a pasar con 1 positivo. Luego, para despejar el x, por completo, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué voy a obtener? Que x es igual a 1 medio. Y no importa si te sale número positivo, fraccionario, decimal, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Te puede salir cualquiera de esos números. Natural, entero, decimal, fraccionario, negativo, positivo, ¿ya? Entonces, en este caso nos salió 1 medio. Entonces, ese 1 medio, ¿qué hacemos con ese 1 medio? Lo reemplazamos, ese valor que está aquí, el 1 medio, lo reemplazamos aquí arribita. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener 2 por x al cuadrado. En este caso, ¿no? Va a ser 1 medio. Más x. Entonces, me quedaría así. 2 por 1 medio, todo al cuadrado, más 1 medio, porque es x, ¿no? Recuerda que todo esto que resulta acá es de aquí. No solo que estoy reemplazando este x por su valor que no ha salido al igualarlo a 0. Ahora, ¿cómo empiezo? Primero, elevo al cuadrado, ¿no? Primero es la potencia, después la multiplicación. ¿Cómo opero todo esto? Primero la potencia, y después la multiplicación. Y por último, todo que es la suma, ¿ya? Jerarquía de operaciones, ¿ya? ¿Quién se opera primero? En este caso, ¿cuánto es 1 medio al cuadrado? Hay que recordar que cuando yo tengo una fracción a la un exponente, le va a un exponente, esto me resulta como este exponente se reparte a cada elemento de la fracción. Me quedaría a la un exponente, ¿ya? ¿Ya? El cuadrado se reparte a cada uno, me quedaría 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? 1 al cuadrado, 1, sobre 2 al cuadrado, 4. Entonces, ¿1 al cuadrado cuánto es? Un cuarto, ¿no? Entonces, tendría 2 por 1 cuarto, más 1 medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto, ahora cuánto es 2 por 1 cuarto? ¿Cuánto es 2 por 1 cuarto? Es 1 medio. Nosotros tenemos que saber ya cómo operar un número entero que es 2 por un número fraccionario, ¿no? Y por último, todo esto de 1 medio, más 1 medio, ¿cuánto es? Entonces, ya debemos saber suma de fracciones. ¿Cómo se suma esto? Hay que recordar. ¿Ya, muchachos? Entonces, 1 medio más 1 medio es 1. ¿Ya? Porque, si no recuerdas, cuando tengo suma de fracciones y lo de abajo son iguales, o sea, tengo el mismo denominador, se suma lo de arriba, 1 más 1, 2, con el mismo denominador, y 2 sobre 2, ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Hay que recordar esto, muchachos. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, muchachos, recién se conectan, ¿no? En este caso, la clase está siendo grabada. ¿Ya? En el transcurso lo voy a subir y lo voy a mandar a su grupo. Pero, ya que ustedes están aquí, lo voy a explicar. ¿Ya? Mira, muchachos, este es el sector M de resto, y son dos pasos sencillos. ¿Ya? Son dos pasos sencillos. En donde me van a pedir en una división algebraica hallar el resto o el residuo. ¿Ya? ¿Ya? Si yo tengo, en las anteriores clases, yo podía hallar el resto o el resto de una división algebraica mediante Horner o por Ruffini. Pero va a haber división algebraica en que no va a ser necesario. Yo haciendo estos pasos, este teorema de resto, me va a salir más sencillo, y no voy a tener que hacer todos los pasos o todas las operaciones, ya sea por Horner o por Ruffini. ¿Ya? ¿Ya? Mira, ¿cuáles son esos dos pasos? Aquí lo explico en la 8. Primero, yo tengo aquí toda mi división algebraica, ¿no? Todo lo que está abajo, todo esto que está abajo, yo lo voy a igualar a cero. Ahí está mi primer paso. ¿Ya? Problema número 8. Problema número 8. Todo lo que está abajo, yo lo voy a igualar a cero. Entonces tengo 3x menos 1. Yo lo igualo a cero. Después de igualarlo a cero, yo tengo que despejar mi x. ¿Ya? Como una ecuación. Yo tengo que despejar mi x. Llevar todos estos valores para el otro lado. Pero siguiendo las reglas correspondientes, ¿no? Yo primero empiezo trasladando este menos 1 a la derecha. ¿Y cómo pasaría? Sería como cero más uno, ¿no? ¿Y cero más uno cuánto es? Uno. Que haría como uno. Muy bien. Por último, ¿ya? Por último, este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener que x es igual a 1 entre 3 o un tercio. Entonces yo obtuve, o ya despejé el x y su valor es un tercio. ¿Luego qué voy a hacer con este valor? Este valor que voy a hacer con esto, lo reemplazo aquí, mira. En todo lo que está aquí. Todo lo de arribita. ¿Ya? Yo después de mi primer paso, lo que está abajo, lo igualo a cero. Despejo el x siguiendo las reglas correspondientes, ¿ya? Teniendo en cuenta los signos también. Entonces después de igualarlo y despejar el x, me sale un tercio. ¿Y luego qué hago con este valor de x? Lo reemplazo aquí arribita. ¿Ya? Yo, a ver, yo veo y yo tengo que reemplazar. Yo tengo 3 por x al cuadrado, ¿no? Más 2 por x. Pero en vez de escribir x, voy a escribir su valor. ¿Ya? Entonces sería un tercio. ¿No? Sería un tercio. Sería un tercio. Ahora, nosotros tenemos que recordar de cómo opero esto. Primero multiplico y después aquí. ¿No? Todo lo que está aquí. ¿Qué voy a hacer? Primero multiplico, después elevo al cuadrado. O primero elevo al cuadrado y después multiplico. Hay que recordar la jerarquía de operaciones. ¿No? ¿Qué hago primero? ¿La potencia o la multiplicación? Es la potencia. Entonces primero tengo que elevar al cuadrado. ¿Un tercio al cuadrado cuánto es? Entonces hay que recordar que cuando yo tengo una fracción. O hay que saber que cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente. Ese exponente se reparte a cada elemento de la fracción. O sea, va a tener al cuadrado. Disculpen. A a la n sobre b a la n. ¿Ya? Entonces teniendo este conocimiento, voy a aplicarlo aquí. Si yo tengo un tercio elevado a un exponente. En este caso cuadrado. ¿Cómo lo voy a operar? Este cuadrado se reparta a cada uno. Tendría 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Por aquí. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces me quedaría 1 sobre 9. ¿Ya? Entonces aquí tendría 3 por 1 sobre 9 más 2 por 1 tercio. ¿2 por 1 tercio cuánto es? 2 tercios. ¿No? 2 tercios. Ahora, sigo multiplicando aquí. ¿No? Voy a seguir multiplicando. Voy a tener que operar todo esto. Ahora aquí. ¿Cuánto es 3 por 1 noveno? 3 por 1 noveno es 1 tercio. ¿Ya? Más 2 tercios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1 tercio más 2 tercios? Entonces hay que recordar cómo se operan las fracciones. ¿Ya? Ya que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Se copia el mismo denominador. Y lo que está arriba se suman. Nada más. ¿No? Se van a sumar 1 más 2. 3. Y obtengo 3 sobre 3. ¿Y cuánto es 3 sobre 3? 1. Y esa sería mi respuesta. Nada más. Son pasos sencillos. Aquí en este caso es 1. En este caso. Este 7 y 8 si van con fracciones. Pero aquí miren el problema número 6. Si pueden visualizar. Es los mismos pasos. ¿Qué hice abajo? ¿Qué hice con lo de abajo? Lo igualé a 0. Aquí está. Esto lo igualé a 0 que está aquí. ¿No? X más 1 lo igualé a 0. Luego el X me sale con menos 1. ¿Y qué hago con este valor que está aquí? Lo reemplazo en todo lo que está arriba. ¿No? Entonces todo esto es aquí. ¿No? En vez de escribir X. 3 por X. A la cuarta. He escrito 3. Por menos 1. El valor de X que me salió. A la cuarta. Y así con lo demás. Letras X. Lo reemplazo con su valor menos 1. Y esto ya sería operativo. Hay que operar. ¿No? Primero el exponente. Después la multiplicación. Menos 1 a la 4. Me sale 1 positivo y por 3. Y así con lo demás. ¿Ya muchachos? Eso ya está grabado. Después se lo paso. Entonces aquí. Y así con los... Estos problemas al inicio son sencillos. ¿Ya? Muy muy sencillos. Ahí van a ver en la grabación. Después aquí obtengo el problema número 9. ¿No? El problema número 9, el problema número 10 son casos particulares. ¿Ya? En donde... ¿Qué va a pasar? Dice... A ya ve en la siguiente división, esa división, si el resto que se obtiene es 7. A ver, para empezar, si obtuve resto 7, ¿no? ¿De dónde obtuve este resto 7? Siguiendo los pasos que hicimos en la 8 y los demás problemas. A ver, ¿cuáles son los pasos que hicimos para hallar el resto? Porque los pasos que estamos haciendo es hallar el resto o el residuo de la división algebraica. Entonces si esta división algebraica obtuve un residuo 7 es porque esto lo igualé a 0. El valor que me salió lo reemplacé aquí arriba y después de operar todo esto que está arriba me salió 7. Entonces es un caso particular en donde conociendo mis pasos... ¿No? Aquí... A ver... Esto, ¿no? Problema 9. ¿Cómo se obtiene este resto 7? Yo primero, ¿no? Siguiendo el teorema del resto, yo primero esto es lo que está bajito, lo igualé a 0. Allí el valor de x. ¿Y qué hago con ese valor de x que me sale? Lo reemplazo aquí arriba, ¿no? Y a reemplazarlo aquí arriba, después de operarlo, me sale el resto. Pero ya me dice que es 7. ¿Por qué me dice que es 7? Porque a mí me pide b. O sea, es un caso particular en donde... En donde, mira... Esto va a pasar. x menos 1, yo primero lo tengo que igualar a 0. ¿Cuánto me sale el valor de x? x me sale... Si el 1 lo despejo, ese menos 1 pasa con más 1. ¿No? O sea, está pasando 0 más 1 y 0 más 1 es 1, ¿no? Pero yo lo pongo de frente. Muy bien. Luego, ¿qué hago con este valor que me sale aquí? Lo reemplazo aquí arriba. ¿Ya? Lo voy a reemplazar. Si lo reemplazo... Ya, si lo reemplazo, me quedaría 2 por x al cuadrado. ¿Pero cuánto es el valor de x? 1, ¿no? Menos x, pero en este caso, ¿cuál es el valor de x? O 1 también, ¿no? Lo reemplazo por ese valor. Más b. ¿Yo sé el valor de b? No. Eso es lo que justamente tengo que hallar. Me dice que residuo me salió 7. Entonces, si yo estos pasos que estoy haciendo es para ya residuo, es porque después de operar esto, me salió 7. Después de reemplazar este valor 1 aquí, me debe salir 7. Entonces, es una ecuación, ¿no? Todo esto es igual a 7. Voy a operar. 2 por 1, 2. Bajo este menos 1, ¿no? Más b es igual a 7. ¿Ya? 2 menos 1, ¿cuánto es 1? Bajo el más b es igual a 7. Entonces, despejo el b. ¿Cuánto me va a salir? b es igual a 7. El 1 pasa a restar. Y cuando obtengo el valor de b, b es igual a 6. Y ya obtuve el valor de b. Ya, como repito, es un caso particular. Ya, a ver, si ya me dice que resto es 7, ¿no? O residuo es 7, esta división. Si yo aplico el teorema de resto, yo primero lo igual a 0. Este valor lo reemplazo aquí. Y si me sale que es 7, entonces todo esto, todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que está aquí, me va a salir 7. Por eso todo esto lo igual a 7. ¿Ya? Y al hacer esta ecuación, porque me resulta una ecuación, voy a hallar el valor de b. Ya, a ver, vamos a ver el problema, el último problema, 10. Dice, la siguiente división tiene resto 5. Hallar b. Lo mismo, ¿no? Si me sale resto 5, yo puedo aplicar el teorema de resto. El cual, ¿cuáles son los pasos? Todo lo que está abajo. Todo lo que está abajo lo igual a 0. x menos 2 es igual a 0. Ahora, despejo el x, ¿cuánto me sale? 2 positivo, ¿no? ¿Qué hago con ese valor? Ese valor lo voy a reemplazar aquí arribita. ¿Ya? Y yo obtengo, oye, es 3 por x al cuadrado. Pero ¿cuál es el valor de x? 2, ¿no? Tengo 3 por 2 al cuadrado, más b por x. b por x, ¿cuánto es? Sería b por 2, ¿no? Menos 3. ¿Ya? Dice que resto me sale 5, entonces esto lo igualo a 5. ¿Ya? Esto lo igualo a 5. Luego, con esto voy a llegar el valor de b. Ya voy a operar. 3 por 2 al cuadrado. ¿Qué hago primero? Primero la potencia, después la multiplicación, ¿no? 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Más b por 2, 2b. Menos 3 es igual a 5. ¿Ya? Opero. Junto a estos números, 2 menos 3, 2, disculpen, 12 menos 3, ¿cuánto es? Entonces, 9. Bajo el 2b más 2b es igual a 5. Voy a tener que despejar el b, ¿no? Si me piden ayer b, tengo que despejar el b. Entonces, este 9 pasa al otro lado, restando. Me quedaría 2b es igual a 5 menos 9. ¿Ya? Voy a tener 2b es igual a 5 menos 9, ¿cuánto es? Es menos 4. Ya hay que recordar que este 5 es positivo. Cuando tú operas un positivo con un negativo, ¿no? O cuando tú operas valores con signos diferentes, las cantidades que pasan se van a restar. 9 menos 5 es 4. Y se le coloca el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? 9. Su signo, menos. No, hay que recordar eso. Luego, despejando por completo el b, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 4 sobre 2. ¿Cuánto es menos 4 sobre 2? Menos 2. ¿Ya? Y esta sería mi respuesta. Menos 2. ¿Ya? Entonces, la 9 y la 10, como repito, son casos particulares en donde, aplicando el conocimiento de teorema del resto, el cual es lo de abajo, tengo que igualarlo a 0, el valor que me resulta después de despejar el x, tengo que reemplazarlo arriba, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Yo qué obtengo al reemplazar este valor de x arriba? Yo obtengo el resto. Pero como ya me dice que resto es 7, entonces, después, cuando yo reemplace el 1 aquí arriba, voy a obtener 7. ¿Ya? Por eso lo igualo a 7. Y al igualarlo a 7, así yo puedo saber cuál es el valor de b. ¿Ya? El problema 9 y 10, yo tengo que aplicar mi razonamiento, y mi conocimiento del teorema del resto. ¿Ya, muchachos? Ustedes que entraron, a partir del problema 8, ya después lo van a encontrar, la clase subida a YouTube. ¿Ya? Yo le voy a enviar el link. Le voy a dejar una tarea, le voy a dar un plazo de hora, cuando le suba el link a YouTube, ven la clase, ¿no? Ven la clase, después le voy a dar un tiempo para que me lo envíen a mi chat de su desarrollo. ¿Ya, muchachos? Hasta aquí la clase de hoy. Después le voy a enviar el enlace a su grupo de WhatsApp. Gracias.